El arte de hacer un tebori implica todo un ritual, implica tiempo y el deseo de disfrutar el arte de plasmar en la piel todo tipo de figuras, usando como mayor herramienta las manos. La experiencia hace el maestro, y más cuando éste cruza fronteras para aprender nuevas técnicas. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Javier Rodríguez, una artista que usa la técnica tradicional japonesa para tatuar, denominada tebori, que quiere decir tatuaje a mano. Tengo 10 años tatuando y 5 años como tatuador de tebori, aprendiz de Hori Yusai, en la ciudad de Osaka, Japón. Técnica de tatuaje y lo que más me gusta hacer es tatuaje japonés, la técnica se llama tebori, que significa hecho a mano. Para realizar un tebori, las herramientas suelen ser un poco diferentes a las tradicionales. Se realiza mediante una vara de madera o una vara de metal quirúrgico, de acero quirúrgico, y por medio de agujas, igual que en el tatuaje, nada más que es una aguja que nosotros soldamos porque lleva otra alineación. Ahí vienen pre-stabilizadas y las compramos, como todos los tatuadores, pero estas son hechas a mano. La palabra tebori significa mano, y oro, que significa tallar, esculpir o inscribir. Situación que da ciertas ventajas sobre un tatuaje convencional. Las ventajas que tiene el tebori sobre la máquina es que el color queda más radiante, y tiene más duración con los años. Porque a la vista se nota la diferencia, y aunque a muchos parece no gustarles, eso es lo que lo hace diferente. La única cuestión que luego la gente como que dice, ay, como que no me animo, es que a la vista se ve un poco abrasivo, se ve bastante, por decirlo así, prehistórico. Si te quieres tatuar pero temes al dolor de las agujas, el tebori es una opción. Incluso tiene un poco menos de dolor que la máquina, ya que la aguja no perfora tantas veces la piel, entonces no es tan abrasivo realmente. Porque el arte de plasmar en la piel tiene su precio, y el tiempo invertido lo vale. Trabajo de tebori dependiendo del tamaño, pero la verdad es que prefiero como decirte el precio de la sesión. La sesión está entre 3.500 y 4.000 pesos dependiendo las horas. Se puede decir que mil pesos la hora, por así decirlo. Y hay para todos los gustos, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Por ejemplo, un tatuaje como de una flor, lo más típico que la gente conoce, una sakura, un flor de cerezo, como de unos 5 centímetros, me tardó como unos 40 minutos o una hora y media, dependiendo del tipo de diseño y si son una o dos. La habilidad de poder realizar tebori solo se desarrolla estudiando. Son varios años de estar estudiando y aprendiendo. En la ciudad de Asaka, Japón, con mi maestra, que es Hori Yusai, la pueden encontrar en Instagram como Yusai Tattoo. Si gustas de esta técnica de tatuaje, a Javier lo puedes encontrar en... Nuestro estudio está en Querétaro, cerca del centro de la ciudad, se llama HDS Estudio Hermanos de Sangre. Mediante la técnica Tebori, es posible realizar cualquier tipo de tatuaje, como el pescoy, tigres, flores, dragones, demonios y otros típicos diseños de tatuajes japoneses. Además que de acuerdo a los conocedores del tatuaje, esta técnica tarda menos tiempo en cicatrizar y el dolor es menor. Aunque su tiempo de realización es más artesanal y por lo tanto lleva más tiempo. Para Noticieros CableRB, agarramos.